Buenas tardes estimadas y estimados estudiantes de la maestría en gestión empresarial Bienvenidos a esta videoconferencia para abordar el módulo de gerencia de proyectos que es el que están ustedes actualmente desarrollando Vamos a abordar esta tarde básicamente tres temas El primero tiene que ver con proyectos y sugerencia El segundo algo de trabajo a distancia Algunas preguntas que tengan en este espacio Y finalmente una explicación sobre algo que ha venido siendo preocupación de algunos estudiantes La red para encontrar la duración y la ruta crítica de un proyecto Comencemos con el tema de proyectos La definición de lo que es un proyecto Hay algunas definiciones La que está propuesta ahí en pantalla Hay otra que dice que es una propuesta para satisfacer una necesidad O resolver un problema También se dice que un proyecto es un esfuerzo temporal Emprendido para elaborar un producto único Sea este un bien o un servicio La que ustedes tienen en pantalla La que ustedes tienen en pantalla ha sido recogida de la guía del PMBOOK Y ahí hace referencia a una secuencia de actividades únicas Complejas e interrelacionadas Con una meta o un propósito que debe ser alcanzado En un tiempo específico Dentro de un presupuesto y según las especificaciones La he puesto esta definición Porque pues es lo que ustedes normalmente hacen en un proyecto También se define como una intervención en la realidad con el objeto O con el fin de cambiarla Siempre nosotros cuando proponemos un proyecto Cuando diseñamos un proyecto O cuando nos piden un proyecto Partimos de una realidad Una realidad que la vivimos Que la sentimos Que la podemos plantear Justificar, sustentar Y esa realidad debe ser cambiada A través de la puesta en marcha De un proyecto Correctamente ejecutado Y correctamente diseñado También nos dice que Un proyecto es un esfuerzo temporal Que se lleva a cabo Para crear un producto Un servicio O un resultado único Aquí podemos Desarrollar un poquito más ¿Por qué un esfuerzo? Un esfuerzo Porque está relacionado Con un trabajo Que se debe realizar Y que debe Y que existen Personas Realizando ese trabajo Ustedes habrán trabajado En algún proyecto ¿No es cierto? Habrán sido parte de un proyecto Entonces a eso Se refiere el esfuerzo De usted o de su equipo De trabajo Temporal ¿Por qué temporal? Los proyectos se realizan En un periodo finito De tiempo Tienen un inicio Y tienen un final Bien definidos Igual Ustedes también Inician un proyecto Y ese proyecto Debe tener Una fecha De terminación Muchas veces Estamos presionados Con la urgencia De terminar Un proyecto ¿No es cierto? Inclusive En nuestras tareas De la maestría Podemos decir Que es un proyecto ¿No es cierto? Y muchas veces Estamos abocados ya A la urgencia De terminar ese proyecto La siguiente La siguiente palabra Que se lleva a cabo Quiere decir Que ese resultado Que es realizado O ejecutado De acuerdo A unas actividades Planificadas Y con recursos Asignados Es decir Que nosotros Para ejecutar Un proyecto Para llevar a cabo Un proyecto Desarrollamos Una serie De actividades No es cierto Que nos demandan Pues tiempo Recursos Sea esto de personas Sea esto de económicos ¿No es cierto? Para llevar adelante Una propuesta Para hacer realidad Una propuesta Estos proyectos No deben quedar Simplemente en el papel Es decir Que deben existir En la vida real Deben transformarse En algo visible Que puede ser Observado Que puede ser Analizado Que puede ser Evaluado Y que debe ser Evaluado Y que los resultados Pueden ser comparados Para crear Significa Que los proyectos Tienen un objetivo Específico Están orientados A conseguir Un objetivo Un objeto Que el cual No ha sido Previamente Están enfocados A alcanzar Un objetivo Que ha sido Previamente definido ¿Sí? Es decir Crear un servicio Crear un producto Crear un resultado Previamente definido ¿Cuál puede ser Ese producto O es el servicio O es el resultado? Pues un producto Puede ser Digamos Un alimento Puede ser Una máquina Un servicio Puede ser Un servicio De cafetería Un restaurante O un resultado Puede ser Por ejemplo Una investigación De mercado ¿No es cierto? Esos son Entonces Los productos Que son el resultado De un proyecto Por ejemplo Tenemos aquí Un proyecto Coca-Cola Sinclair ¿No es cierto? Este Pues Tiene un objetivo Bien definido De aquí a Dos o tres años Entrará en marcha Y el producto De este proyecto Será El suministro De 1500 Megavatios De energía También por ejemplo Tenemos como ejemplo El proyecto Eólico De Loja No Igual Siempre En este caso En estos dos ejemplos Tenemos el mismo servicio La provisión De energía Sin embargo La forma De proporcionárselo Es diferente En el un caso Utiliza Energía hidráulica Y en el otro caso Utiliza La energía eólica ¿En qué consiste La formulación De un proyecto? Pues Ustedes también Deberán tener ya Experiencia en eso ¿No es cierto? Pues Se organiza Un grupo De personas ¿No es cierto? Para pensar En un conjunto De actividades Que debemos realizar Y estas actividades Pues implican El uso de recursos El uso De personas De dinero De recursos técnicos ¿No es cierto? Para lograr Los objetivos Que nos hemos planteado Un proyecto Visto como Una cadena de hipótesis Estamos por ejemplo En el nivel más bajo Es decir Las actividades Son las que Nosotros ejecutamos Si es que Estas actividades Se ejecutan Nosotros podemos decir Que hemos conseguido Un componente Es decir Una parte De un objetivo Del proyecto Si este objetivo Se cumple Entonces Hemos alcanzado Un propósito Algo más grande Algo más superior Y si es que Alcanzamos La educación sanitaria De sus hijos Si es que Los hijos Están educados Entonces Se reducirá La incidencia De diarrea En niños Menores de 5 años Y si es que Se reduce La incidencia De diarrea En niños Menores de 5 años Entonces Habremos contribuido A reducir La mortalidad Infantil Un proyecto Visto como Un proceso Un proceso Pues igual Como ya dijimos Es un conjunto De actividades Al proceso Le ingresan Insumos Y del proceso Sale un producto Puede ser Cíclico Es decir Las experiencias Pueden Convertirse Por ejemplo En insumos Para el proceso El proyecto Visto Como Una jerarquía ¿No es cierto? Por ejemplo Los planes De desarrollo Que actualmente Está llevando a cabo El gobierno Un plan De desarrollo El plan Nacional Por ejemplo Para el buen Vivir Está apoyado De políticas Y está apoyado De un presupuesto Para ejecutar Este plan Para que este plan Se cumpla Pues se sustenta En diferentes Programas Y cada programa Se sustenta En diferentes Proyectos El proyecto Se convierte Entonces En una unidad De desarrollo Cuando pensamos En un proyecto Y esto aquí También lo quiero Resaltar Cuando ustedes Estén pensando Ya en su Tesis de grado Ustedes pensarán En un proyecto Y cuando Cuando llegue Ese momento Ustedes dirán ¿Qué vamos a hacer? O ¿Qué voy a hacer Como proyecto? Entonces eso va a ser El nombre Del proyecto Lo que se quiere hacer Luego Es importante ¿Por qué lo voy a hacer Ese proyecto? ¿Por qué planteo Hacer ese proyecto? Entonces estoy justificando No A través de un diagnóstico ¿Por qué elegimos Este problema Para solucionar? Es la justificación Eso es el Por qué Voy a realizar Ese proyecto ¿Para qué voy a realizar Ese proyecto? ¿No es cierto? Entonces Al responder Esta pregunta Yo me estoy planteando Los objetivos Del proyecto ¿Qué lograré Con el proyecto? Luego diré ¿Dónde voy a ejecutar? ¿O dónde voy a hacer Ese proyecto? Me estoy refiriendo Entonces al espacio físico A la comunidad A la empresa A la organización Etcétera Luego ¿Cómo es que voy a hacer Ese proyecto? Entonces estoy haciendo Un desglose De actividades Un proyecto Pues podrá tener Uno Dos Tres objetivos Y cada objetivo Tendrá Una serie de actividades Entonces estoy haciendo Un listado De actividades Con su tiempo Con su costo Para Concretar El proyecto Luego ¿Quiénes van a hacer Ese proyecto? A lo mejor Será en el caso De su tesis de grado A lo mejor Será usted únicamente ¿No? Pero si es que es un proyecto Para su organización Pues a lo mejor Sea un equipo ¿No? O si es que es Para una comunidad A lo mejor Sean múltiples Personas Varias personas Las responsables De la ejecución Primero del diseño Y luego de la ejecución Del proyecto ¿Cuándo lo van a Lo voy a hacer? Ahí me estoy refiriendo Al tiempo Es decir ¿En qué tiempo Lo voy a hacer Este proyecto? Y para saber ¿Qué tiempo Me lleva A ejecutar El proyecto? Yo tendré que Deslozar las actividades Y decir Cada actividad Me manda De un tiempo Y de unos recursos Casi la suma Casi la suma Digo Verán que digo Casi la suma De los tiempos De cada actividad Me darán La suma La duración Del proyecto ¿Qué necesitamos Para elaborar El proyecto? Pues un listado De recursos Aquí habrá Habrá que pensar En personas En recursos Económicos En materiales ¿No es cierto? ¿Y cuánto Va a costar El proyecto? Pues tenemos Que sacar El presupuesto Será más o menos Digo será más o menos El costo De cada actividad El costo De cada actividad La suma De todos Estos costos Nos darán El costo Total Del proyecto El proyecto Un proyecto Tiene digamos Estas diferentes Fases Hay una fase De preinversión Hay una fase De inversión Y hay una fase De operación Y evaluación Del proyecto En la preinversión Hablamos De la identificación Del problema De la formulación Del problema De la evaluación Aquí se habla De la evaluación Exante Y luego De la negociación Aquí hay algunas etapas No es materia De este módulo Tratar Del diseño De un proyecto Pero aquí Por ejemplo En proyectos De acción social Se habla De marco lógico ¿No es cierto? Entonces estamos Identificando El proyecto Estamos hablando De una Formulación Y cuando ya Tenemos El proyecto Negociado Es decir Ya hay los recursos Pasamos a la siguiente fase Que es La de ejecución O la de inversión Y es aquí Donde Entra La gerencia De proyectos Lógicamente Pues hablaremos De gerencia De un proyecto Cuando pues El proyecto Sea de una magnitud Más o menos Considerable Ya veremos Más adelante Que el PMBOOK Habla de Cinco procesos Para gerenciar Un proyecto En la pantalla Ustedes pueden ver Hay el proceso De inicio De planificación De ejecución De control Y de cierre Si Entonces Básicamente Estos cuatro Procesos Consta La gerencia De un proyecto Cuando el proyecto Deja de ser Proyecto Y pasa a ser Una empresa Pues hablamos Ya de la operación De la administración Aquí también Habrá una fase De planeación Habrá una fase De operación La de control La de revisión Etcétera Y finalmente Podemos hablar De una fase De evaluación Del proyecto Imaginémonos De nuevo Este proyecto Debió Tener una fase De estudio Una fase De preinversión ¿No es cierto? Una fase De ver Todas las actividades Que serán necesarias Para ejecutar El proyecto ¿No es cierto? Pasado la fase De preinversión Cuando los estudios Estuvieron Digamos Terminados Aprobados Cuando estuvo Ya el presupuesto Cuando estuvo El financiamiento Ya listo Entonces Pasó ya A la fase De ejecución Digamos Ustedes conocerán Que estamos En la fase De ejecución De este proyecto Que nos llevará Aproximadamente Hasta el 2016 Entonces Veamos Cuánta gente Estará realizando Diferentes Actividades Debidamente Planificadas Con sus recursos Con su personal Y que deberán Estar siendo Monitoreadas Digamos Diariamente O semanalmente Cuando este proyecto Deje de ser tal Es decir Cuando Supongamos Se inaugura El proyecto Y entra O sale El primer Kilovatio De energía Entonces Ya deja De ser proyecto Y pasa a ser A una empresa Generadora De energía eléctrica Y pasaremos A otra fase Ya la de Administración De esta empresa Visto de otra forma Tenemos ahí El horizonte Del proyecto Vemos de nuevo Los estudios De inversión Aquí también Hay asignación De recursos Para los estudios Pero luego Viene la ejecución Donde El dinero Sale No hay nada Que entre Todo el dinero Necesario Para la ejecución Del proyecto Sale De las fuentes De financiamiento Cuando el proyecto Deja de ser tal Y entra En operación Entonces Entramos a hablar De una empresa Donde habrá Entradas de dinero Y también habrá Salidas de dinero Ahí hablamos Ya de un flujo De caja Que nos dará La rentabilidad Del proyecto Y finalmente Liquidamos Este proyecto Puede ser Que sea un proyecto De pocas semanas De pocos meses De pocos años ¿No? Entonces Se puede llegar A la liquidación Del proyecto Es decir Aquí termina El ofrecimiento De un servicio Aquí dejamos De producir Un bien Y liquidamos El proyecto Cuando hablamos De diseño De un proyecto De las fases De preinversión Normalmente Estamos Utilizando Esta matriz De marco lógico Muchos de ustedes Lo conocerán ¿No es cierto? Hay siete pasos En la construcción O en la elaboración De un proyecto Hablamos de un primer paso Que es Ejercicio del problema Como decía antes Partimos de un problema Que necesitamos cambiarlo O que necesitamos resolverlo Hacemos un análisis A una matriz A una matriz De marco lógico Todo esto Pues debidamente Sustentado A través de documentos De anexos De toda información Veamos ahora entonces Ya que es Gerencia de proyectos Pues no es otra cosa más Que la aplicación De conocimientos ¿No es cierto? Los que ustedes Están adquiriendo Con este módulo Conocimientos Habilidades Herramientas Y técnicas A las actividades Del proyecto Para cumplir Con los requisitos Del mismo Vean que yo he subrayado Actividades Es decir Que Pues el proyecto Se desglosan En actividades Y los conocimientos Que yo tengo Las habilidades Que yo tengo Las herramientas De las que yo dispongo Y las técnicas Tengo que aplicarlas A las actividades ¿No es cierto? Cumpliendo las actividades Cumplo los objetivos O los propósitos Del proyecto Otra definición Diríamos que es La aplicación De una serie De herramientas Y técnicas Para dirigir El uso De diversos recursos Hacia el cumplimiento De una meta Única Compleja Al lograrse Una sola vez Dentro de las restricciones De tiempo Costo Y calidad Miren que siempre Estamos hablando De actividades ¿Sí? Y las actividades Pues nos utilizan 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 Tiempo Utilizan Tienen un costo Y deben ser Realizadas Con calidad Pensemos Por ejemplo En la ejecución De nuestra vivienda ¿No es cierto? Si alguien por ejemplo Está recién pensando En construir su vivienda Hay unos estudios De preinversión Que en otros planos ¿No es cierto? Que tienen que ser Diseñados Por el arquitecto Por el ingeniero Tienen que ser aprobados ¿No es cierto? En función De sus requerimientos Del gusto Del que va a habitar La casa Pero eso no lo hace Usted Lo hace Lo hace El arquitecto Lo hace El ingeniero ¿No es cierto? Y le presenta Un cronograma De actividades ¿No es cierto? Le pueden decir Nos vamos a demorar Seis meses En construir su casa ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque planificó Las actividades Que demandan De un tiempo De un costo Y de una calidad Si usted tiene Presupuesto Para la vivienda Pues dirá Iniciemos la construcción Y de acuerdo A las especificaciones De calidad Que le está Indicando El arquitecto La gerencia De proyectos Incluye Identificar Los requerimientos ¿No es cierto? Establecer objetivos Claros Y alcanzables Balancear Las demandas Entre tiempo Costo Calidad Y alcance Y adecuar Las especificaciones Planos Y enfoque Del proyecto Para considerar Las inquietudes Y expectativas De los diferentes Interesados Igualmente Pensemos En su vivienda ¿No es cierto? Pensemos En cualquier proyecto Que usted Este desarrollando O piense Desarrollar ¿No? Identificar Requerimientos ¿Qué es lo que Se requiere? ¿Qué es lo que El usuario Del proyecto Va a O demanda? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿No es cierto? Si son claros Si son precisos Si son alcanzables Si son verificables ¿Hay el tiempo Suficiente Para alcanzar Estos objetivos? ¿El costo Se puede financiar? ¿No es cierto? ¿Qué calidad Necesitamos Para cada actividad? ¿Qué es lo que Contempla? ¿Qué es lo que ¿Cuál es el alcance Del proyecto? ¿Qué es el proyecto En sí? Y adecuar Todas estas actividades Para alcanzar Alcanzar los objetivos Un proyecto Tiene éxito Cuando se involucra Al usuario Cuando se tiene Apoyo De la alta gerencia Pensemos En este caso Que usted está Haciendo un proyecto Para su empresa ¿No es cierto? Cuando las metas Y los objetivos Están claros Cuando los requerimientos Están claros Cuando hay una Planificación adecuada Cuando hay unas Expectativas Realistas Cuando el equipo De trabajo Está alineado Diríamos Cuando también está Cuando hay un Monitoreo O un control Constante Cuando hay Responsabilidad Profesional Y ética Para gerenciar El proyecto Nosotros estamos Utilizando O para este módulo Estamos utilizando El texto De Juan José Miranda Que ustedes lo tienen ¿No es cierto? El desafío De la gerencia De proyectos Y también Estamos utilizando La guía Del PMBOOK La guía De los fundamentos De la dirección De proyectos Les comento Por ejemplo De que hay Una certificación Dada por el PMI ¿No es cierto? Uno puede certificarse En PMP ¿Esto qué significa? Professional Management Project ¿No? Es decir Profesional En gerencia De proyectos Entonces Tenemos que Pasar un examen Basado en esta guía Del PMBOOK Yo le he puesto Esto para Motivarles a ustedes A que no solamente Se queden con el libro Con el texto básico Que estamos utilizando Sino que también Lo exploren Esta guía Del PMBOOK Es un poco extenso Pero cuando la necesitemos Ustedes la pueden Investigar Leerla Etcétera En esta guía Del PMBOOK Y también En el texto Se habla entonces De cinco procesos ¿Sí? Que nosotros Hemos llamado Los procesos IPEC ¿No es cierto? Inicio Planificación Ejecución Seguimiento Y control Y cierre Las flechas Indican Indican El flujo De información Que se da Comenzamos Con un inicio Diciendo Que es lo que va a ser Del proyecto Luego Entramos a la fase De planificación Diciendo que Cómo lo vamos A organizar El proyecto Luego lo vamos A ejecutar Luego haremos Un seguimiento Y control Para finalmente Llegar a la entrega Del proyecto Es decir Al cierre Ustedes vean Por ejemplo Aquí Estos cinco procesos Hay una entrada ¿No es cierto? Hay una entrada Del proyecto Que diríamos Son El insumo ¿No es cierto? Son las necesidades Son las expectativas Del cliente Luego entonces Entramos en un primer proceso Que es el de inicio Y al final Ustedes tienen El proceso de cierre ¿No es cierto? Entre estos dos procesos Tenemos El de planificación Y el de ejecución Planificamos Y ejecutamos Planificamos Las actividades Y ejecutamos Esas actividades Y todo esto En el marco De un proceso De seguimiento Y control Es decir Tenemos seguimiento Y control Desde un inicio Desde el inicio Del proyecto Hasta el cierre Del proyecto Los procesos De iniciación Son aquellos procesos Realizados Para definir Un nuevo proyecto O una nueva fase De un proyecto Ya existente Mediante la obtención De la autorización Para comenzar Dicho proyecto Es decir Todas las fases Ustedes tendrán Tienen en su texto Todos los subprocesos Digámoslo así Que constan O que tienen que ver Con este proceso De iniciación El siguiente El de planificación Yo creo Todos ustedes Pueden pensar Ya en que significa El proceso De planificación Es decir Pues Si yo me planteo Un objetivo Para alcanzar Ese objetivo Que actividades Debo desarrollar No cierto Entonces todo eso Es el de planificación Quien lo va a hacer Como lo va a hacer Con que recursos Lo va a hacer Cuando lo va a hacer No cierto Pensando en los riesgos Que también puede tener Cada una de esas actividades Luego pasamos A la ejecución Es decir A ejecutar Lo planificado Todas las actividades Que se han planificado Deben ser ejecutadas Y esas actividades Pasan O van a ser Constantemente Monitoreadas Va a haber un control Vamos a decir Y ustedes también Lo habrán Ya experimentado No cierto Normalmente decimos Estoy atrasado Con nuestro proyecto O estoy atrasado Con nuestra actividad Y ya debe estar Esta fase Debe estarse terminando No cierto Y eso nos complica Y eso nos da urgencia Y pensamos en Asignar más recursos A una actividad O a varias actividades Con el objeto De terminar A tiempo el proyecto Entonces Este control Nos permite De nuevo Hacer una planificación Y de nuevo Volver a ejecutar Las actividades Digamos Replanificadas Y finalmente Llegamos a un proceso De pierre Es decir Ya a entregar El producto A entregar La redundancia El entregable De la que hablamos En el texto O en la guía ¿No cierto? A finiquitar el proyecto Cuando esto ocurre Decimos entonces Que el proyecto termina Y entra en operación La empresa Que lo va a desarrollar La gerencia De proyectos Pues como decía Se apoya En cinco procesos ¿No cierto? En cinco procesos De dirección De proyectos Pero también Hay las nueve Áreas de conocimiento Las áreas de conocimiento Enmarcadas En estos cinco procesos Nos llevan A una gerencia Exitosa Del proyecto En el texto Ustedes tienen Estas nueve Áreas de conocimiento Yo aquí Le he incluido Una más Porque también Se está hablando De la responsabilidad Profesional y ética Entonces hablamos De gestión De la integración Algunos Algunos hablan De gerencia De la integración Hablamos De gestión Del alcance Hablamos De gestión Del tiempo De gestión De costos De gestión De calidad Gestión De recursos Humanos Gestión De comunicaciones Gestión De riesgos Gestión De adquisiciones Y como decía También hablamos De responsabilidad Profesional Y ética Miren Todo esto Incluye O se incluye En un proyecto El alcance Pues lo que es Ese proyecto Y lo que no Ese proyecto El tiempo El tiempo Que nos va a durar El proyecto ¿No es cierto? Costos ¿Cuánto va a ser El costo total De proyecto? La calidad Los requerimientos De calidad Para cada actividad Para cada parte Del proyecto Los recursos humanos ¿Qué recursos humanos Necesitamos Para el proyecto? Para cada actividad Del proyecto Las comunicaciones ¿Cómo nos comunicamos Entre las diferentes Partes ejecutoras Del proyecto? Los riesgos ¿Qué riesgos Va a tener O puede tener El proyecto? Las adquisiciones ¿Cómo adquirimos Las diferentes Diríamos Insumos Para ejecutar El proyecto? Pensemos Imaginemos El proyecto Coca-Cola Ciclera ¿No es cierto? O pensemos En el proyecto El metro de Quito Pensemos ¿Cuál será El alcance? En el caso Del proyecto de Quito Digamos Desde El terminal Del sur Hasta el norte ¿No es cierto? ¿Cuánta capacidad Va a transportar De gente Ese metro? Pensemos En el tiempo ¿En qué tiempo Va a ser ejecutado? ¿Cuál va a ser El costo De este proyecto? ¿Cuál va a ser La calidad? ¿No? La calidad De los medios De transporte ¿No es cierto? La calidad De las paradas La calidad De la infraestructura Etcétera ¿Qué recursos humanos Necesitamos Para ejecutar Este proyecto? ¿No? Habrá técnicos Habrá obreros Etcétera ¿Cómo nos comunicamos Entre Los diferentes Responsables O entre los Financistas Del proyecto O entre los Interesados En el proyecto ¿No es cierto? ¿Qué riesgos Vamos a encontrar O vamos a tener En cada etapa Del proyecto? ¿Cómo gestionamos Las adquisiciones Para la ejecución De este proyecto? ¿No es cierto? Y luego La responsabilidad Profesional y ética Yo aquí les comento Por ejemplo De que Conozco De que En una ciudad Se ha ofrecido Un plan habitacional ¿Sí? Les ofrecen A las familias Un tipo de vivienda Llegan a un acuerdo Llegan a un costo Y ahora les dicen Que la vivienda Les cuesta Cinco O ocho O diez mil dólares Más No Entonces Ahí la pregunta es ¿Se hicieron mal Los cálculos De costos? ¿O por ahí Hay algo que No está bien O que está Señido con la ética? Entonces Todas esas cosas Debemos tomar en cuenta Para diseñar Y ejecutar un proyecto Lo que decían antes La gestión De la integración Define los procesos Y actividades Que integran Los diversos elementos De la dirección De proyectos Y aquí ustedes Pueden ver En su texto También está En el PMBOOK En el texto En la página 58 Están Estos seis Diríamos así Subprocesos El uno Desarrollar El acta De constitución Del proyecto ¿No es cierto? Luego desarrollar El plan Para la dirección Del proyecto Dirigir y gestionar La ejecución Del proyecto Monitorear Y controlar El trabajo Del proyecto Realizar Control Internado De cambios Y cerrar El proyecto O fase Del mismo ¿No es cierto? Todo esto Ustedes lo pueden ver En la página Decía En la página 58 Por ejemplo La primera Desarrollar El acta De constitución Del proyecto Pertenece O se enmarca Dentro del proceso De Iniciación ¿Sí? El segundo El desarrollar El plan Para la ejecución O para la dirección Del proyecto Pertenece Al proceso De planificación El tercero Dirigir y gestionar A la ejecución Del proyecto Pertenece Al proceso De ejecución Del proyecto Luego Los dos procesos Siguientes Monitorear Y controlar El trabajo Del proyecto Y realizar El control Entrado De cambios Pertenecen Al proceso De seguimiento Y control Y finalmente El proceso De cierre O de cerrar El proyecto Pertenece Al proceso De cierre Del proyecto De los cinco Procesos Que hemos Hablado El siguiente Igual Gestión Del alcance Muestra Muestra Los procesos Involucrados En garantizar Que el proyecto Incluya Todo Y únicamente El trabajo Requerido Para completar El Esquerosamente El proyecto Aquí hablamos Igual De cinco Subprocesos Ustedes pueden Revisar Estos cinco Procesos Dentro de Qué procesos De inicio De planificación De ejecución De control Y de cierre Se enmarcan Si nosotros Revisamos Todas las nueve Áreas de conocimiento Vamos a ver Que existen Cuarenta y dos Subprocesos Ahí en la pantalla Ustedes pueden ver Que En el proceso De inicio Hay dos Subprocesos Uno En el área De integración Y Otro En el área De comunicaciones En el proceso De planificación Tenemos Bueno No sé Algunos Algunos Procesos Digamos Que hay tres Procesos En el área De integración Hay tres En el área De alcance Hay cinco En el área De tiempo Hay dos Subprocesos En el área De costos Hay uno En el área De calidad Hay uno En el área De recursos Humanos Hay uno En el área De comunicaciones Y hay cuatro Hay cinco En el área De riesgos Y hay uno En el área De adquisiciones Todos estos Nos dan un total De cuarenta y dos Subprocesos En la guía Yo les he planteado Les he propuesto Este mapa O este Sí Este mapa De procesos ¿No es cierto? Por ejemplo Para desarrollar El acta De constitución De proyecto Yo tengo Unos insumos Y unas salidas Unas entradas Y unas salidas ¿No es cierto? ¿Cuáles son las entradas? El trabajo Del proyecto Un caso De negocio Un contrato Los factores Intermedioambientales Estas son las entradas Que me permiten A mí Desarrollar El acta De constitución Del proyecto Me apoyo En Mis conocimientos En algunos expertos Y finalmente Tengo El acta De constitución Del proyecto Entonces ustedes Para cada uno De estos Cuarenta y dos Subprocesos Pueden O deben Desarrollar Un mapa Como estos ¿No? Les da una visión De todo lo que deben Hacer O deben tener Para desarrollar Ese subproceso Como decía Estas nueve áreas De conocimiento Están En Enmarcadas O se enmarcan En estos Cinco Procesos Podemos también Tener Estos cinco Procesos Dentro de lo que es La fase de diseño Dentro de lo que es La fase de ejecución Que estamos viendo Y también Dentro de la fase De operación Cuando hago El cierre De un proyecto En la fase De diseño Significa que estoy Dando inicio A La ejecución ¿No es cierto? Y partiré con el proceso De inicio ¿De acuerdo? Finalmente Cuando Cuando estoy Haciendo el cierre De la fase De ejecución De un proyecto Estoy dando inicio A la fase De operación Del proyecto Visto Esto En el tiempo Tendríamos Los cinco procesos En el tiempo Tendríamos lo siguiente Tenemos un proceso De inicio ¿No es cierto? Que M Lleva más o menos Un tiempo Dependiendo Del proyecto Puede ser De semanas Puede ser De meses Puede ser De años Dependiendo Del proyecto Y tendré Igual Una fase De cierre Igualmente Puede ser Después de dos años Tres años O después de unos meses Dependerá del proyecto Y entre estos dos Procesos Inicio Y cierre Yo tengo Una fase De planeación Tengo una fase De ejecución Y Todo esto Monitoreado A través De un proceso De monitoreo De seguimiento De control Hasta aquí Lo que es La parte De gerencia De proyectos Visto De una forma Muy rápida Ustedes tienen Ahí En su Material Lo que es El El texto Básico Y también La guía Del PMBOOK Ahora vamos a ver Un poco Lo que es El trabajo A distancia Como ustedes Conocen El trabajo A distancia Consta De cuatro Partes Una parte De conocimiento Les ruego Por ejemplo Manejar El trabajo A distancia Para que lo vayan Viendo Vayan tomando Notas De lo que Tienen Que hacer Una parte De conocimiento Que consta De tres Preguntas La primera Que dice Cuál es El área Cuál es El rol Del director De proyectos Y aquí Recomiendo No hacer Una transcripción Es fácil Copiar Y pegar Pero Eso no se trata Hacer Un aporte De ustedes Leerán El texto Básico Leerán La guía Del PMBOOK Y dirán El Sol Del Director Del proyecto Es tal cosa La pregunta Dos Según La guía Del PMBOOK Que son Los Los Interesados En el Proyecto Aquí Igual Para Identificar El proyecto Y enumerar Los diferentes Interesados Esto Ustedes Tienen Que hacerlo Piensen En un Proyecto Que ustedes Estén Ejecutando O estén Desarrollando Y digan Para mi Proyecto Estos Son Los Interesados Ahí Ustedes Tienen Una guía En la Página 106 Y 153 Del texto Si Hay una Matriz En la Página 43 De la Guía Que Esa Matriz Es la Que Nosotros Necesitamos Evaluarla Entonces Ahí Tienen Ustedes Cuáles Son Sus Interesados Cuáles Son Sus Implicaciones Que Tiene Cada Uno De Estos Finalmente La Tercera Pregunta De Esta Primera Parte Dice Describa Los Cinco Procesos IPEC Igual No Es Aquí Una Transcripción Ustedes Leerán Los Cinco Procesos Tanto En El Texto Como En La Guía Del PMBOOK Y Dirán Para Mí Los Cinco Procesos IPEC Son Los Siguientes Se Defiende De Esta Manera Y Tienen Esta Importancia Yo No Creo Que Tengan Dificultades Cuestión De Leer ¿No Cierto? Leer Y Aportar La Siguiente Parte Es De Comprensión Aquí Tenemos Igualmente Tres Preguntas En La Primera Dice ¿En Que Consiste La Gestión Del Tiempo? No Dentro Del Proceso De Planificación Aquí Igual Un Aporte De Cada Uno De Ustedes La Experiencia Personal Muchos Habrán Trabajado En Proyectos Deberán Haber Manejado Diferentes Actividades Entonces ¿En qué Consiste La Gestión Del Tiempo? ¿No Cierto? Dentro Desde Su Experiencia Personal La Pregunta Cinco Dice ¿Cuál Es La Importancia Del Proceso De Seguimiento Y Control? Igualmente Desde Su Experiencia Personal ¿No? O Desde Lo Que Han Leído O Lo Que Están Leyendo En El Texto Tanto En El Texto Como En La Guía Del PMBOOK ¿Cuál Es La Importancia Del Proceso De Seguimiento Y Control? La Sexta Pregunta Dice ¿Grafique Las Entradas Herramientas Y Técnicas Para El Su Proceso Planificar La Calidad Ustedes Tienen Que Ir A La Guía Del PMBOOK Y Ahí Ustedes Tienen Las Entradas Las Salidas Y Las Técnicas Y Herramientas Para Ese Proceso De Planificar La Calidad Pues Revisen Y Lo Que Se Pide Es Un Mapa Como Se Presente En La Figura Luego Tenemos La Parte De Aplicación Ya Este Verán Ustedes Que Tiene Un Puntaje De 10 Y Ahí Se Pide Por Ejemplo Para Un Proyecto Que Usted Vaya A Desarrollar O Que Esté Desarrollando Dentro De Ahí El Nombre Del Proyecto Así Bien Concreto Bien Claro Que Diga Más O Menos De Que Se Trata El Proyecto Nombre Del Proyecto No Más De Unas 15 Palabras 15 A 20 Palabras Es Buen Buen Digamos Tamaño De Título Luego Dirán Ustedes Cuáles Son Los Entregables Del Proyecto Si Cuál Va Ser El Resultado De Ese Proyecto La Parte C Desarrolle La Estructura Del Proyecto Es Cómo Usted Va A Alcanzar Ese Entregable Cómo Va Alcanzar Ese Resultado Usted Dirá Para Alcanzar Este Objetivo Yo Tengo Que Desarrollar Pues Estas 4 5 10 12 Actividades Entonces Va A Decir Qué Actividades Son No Cierto Les Va A Dar Un Tiempo Y Posiblemente Puede Darles También Un Costo Es Bueno Que Ustedes Se Familiaricen Con Esto Actividad Tendrá Entonces Tiempo Y Costo Luego Dice Cómo Asegura La Calidad De Los Entregables Pensemos Por Ejemplo En Que Su Proyecto Es Un Estudio De Mercado Cómo Asegura La Calidad De Ese Estudio De Mercado Si Pensemos En Eso Si El Entregable Es El Estudio De Mercado El Resultado De Un Estudio De Mercado Y Finalmente Los Riesgos Identifique Riesgos Del Proyecto Luego Pasamos A la Parte De Lo Que Es Análisis También Tiene Una Puntuación De 10 Y Ahí Tenemos Lo Siguiente La Primera Pregunta Dice Elabore El Diarama De Actividades Para El Proyecto El Diarama De Gant Ustedes Tienen Ahí Una Tablita Con Las Diferentes Esa Tabla No Cierto Hay La Actividad Dadas Con Letras La Actividad A B C Hasta La O Si Tienen Ahí La Duración Planificada La DP Ustedes Deben Saber Ya Que Significa La Duración Planificada Lo Que Yo He Planificado Que Va A Durar Cada Actividad Luego Tenemos La Duración Real Si Lo Que Realmente Ha Durado La Actividad Algún Estudiante Me Preguntaba Que Por Que Está Incompleto Sus Datos No Es Que Está Incompleto Lo Que Pasa Es Que Hasta La Actividad F Se Ha Hecho Un Monitoreo Hasta Ahí Se Ha Avanzado En El Proyecto Y Se Tiene Un Monitoreo Si Entonces Hay Una Diferencia Entre Lo Que Se Ha Planificado Y Lo Que Realmente Ha Resultado No Por Ejemplo La Actividad A Tiene Una Duración O Se Ha Planificado Que Va Durar Digamos Cuatro Semanas Y Ha Durado En Realidad Cinco Si La Actividad B Se Planificó Hacerla En Ocho Y Ha Durado Ocho Entonces En Algunas Se Cumple En Otras No Lo Planificado Con Lo Real En Algunas Se Cumple En Otras No Luego Tenemos La Igualmente Alguien Preguntaba Que Significa Actividad Precedente Aquí Lo Vemos Por Ejemplo Que El Proyecto Inicia Con Una Actividad A Si No Hay Otra Actividad Anterior A La Para La B Si La Actividad B Requiere Que La Actividad A Se Haya Terminado La Actividad C Igualmente Requiere Que La Actividad A Se Haya Terminado La Actividad D Requiere Que La Actividad C Se Haya Terminado Y Así Algunas Actividades Tienen Tienen Una Dos O Tres Y Hasta Cuatro Actividades Precedentes De Acuerdo Sin Cuya Terminación No Puede Iniciarse Luego También Tenemos Una Columbre De Costo Presupuestado Si Para La Actividad A Por Ejemplo Se Presupuesto Un Costo De Cuatro Mil No Y El Costo Real Fue De Cinco Mil La Actividad B Por Ejemplo Se Presupuesto Ocho Y El Costo Real Es De Ocho Entonces Diríamos Se Ha Ejecutado De Acuerdo Lo Planificado Y Asimismo Hay Actividades Que Cuestan Más De Lo Que Se Ha Planificado Entonces En Función De Este Cuadro De Datos Ustedes Van A Desarrollar Primero Este Derama De Gant Si Una Herramienta Muy sencilla Quizá Para Todos Conocida El Punto B La Pregunta D Dice Determine La Duración Del Proyecto Ahí Ustedes Tendrán Que Desarrollar La Red PED Una Red Como Esta Donde Yo Puedo Decir Cuál Es La Duración Del Proyecto En Este Caso Por Ejemplo Tengo Que Este Proyecto Tiene Duración De 38 Pueden Ser Semanas Pueden Ser Meses ¿No Cierto? Y Me Dice También Que Indique La Ruta Crítica Ahí En El Gráfico Se Puede Ver Las Críticas Y La Ruta Crítica Yo Aquí Digo La Actividad Las Actividades Críticas Son La A La B La G La H La J La M Y La O ¿No Cierto? Actividades Críticas Son Aquellas Que Deben Ejecutarse Exactamente Según Lo Planificado Deben Durar Exactamente Lo Que Se Ha Planificado Si Es Que Eso No O O O O O Entonces Me A Afecta A La Duración Del Proyecto Ya Entonces Tengo Actividades Críticas Que Me Dan Una Ruta Crítica La Pregunta Se Me Dice Grafique El Costo Presupuestado Y El Costo Real Recordarán Ustedes Acá Tenemos Costo Presupuestado Y Costo Real Entonces Yo Esto Acá Lo Grafico Ahí Tenemos El Costo Presupuestado El Costo Presupuestado Acumulado El Costo Real Y El Costo Real Acumulado Que Lo Presento De Esta Forma Ahí Tienen Ustedes La Línea En Rojo O La Barra En Rojo Es El Costo Presupuestado Acumulado Y La Línea En Violeta Es El Costo Real Acumulado Entonces Yo Puedo Hacer Ahí Un Monitoreo Un Seguimiento De Cómo Están Los Costos No Cierto Yo Estoy Viendo Que El Costo Real Acumulado Está Siendo Siempre Mayor Que Al Presupuestado Entonces Eso Me Indica Que El Proyecto No Me Va A costar Lo Que Presupuestado Sino Más De Lo Que Se Ha Presupuestado Luego Tengo La Siguiente Pregunta Dice Se Ha Hecho Un Monitoreo Al Término De La Actividad M No Cierto Es Lo Que Yo Le Decía Acá Al Término De Actividad E Se Ha Hecho Un Monitoreo Al Término De F Se Ha Hecho Un Monitoreo Hasta Aquí Cómo Está El Proyecto En Función De Estos Índices El IBT El IBC El IRT El IRC No Cierto Para Eso Yo Tengo Planificada Tengo La Duración Real Tengo El Costo Presupuestado Tengo El Costo Presupuestado Acumulado Tengo El Costo Real Y Tengo El Costo Real Acumulado Eso Lo Calculo De Una Manera Fácil Ustedes Ven Ahí Por Ejemplo Que La Duración Planificada Es De 4 Si La Duración Planificada Es De 5 El Costo Real Por Ejemplo Es De 5 Por Actividad Costo Real Acumulado Pero Para Cuando Ya Voy A Actividad B Tengo Un Costo Real Acumulado De 13 000 ¿No Cierto? Que Es La Suma De Lo De A Más Lo De B Entonces Esto Lo Calculo De Una Fácil Ustedes También Tienen Ahí En La Guía Y En El Texto Cómo Se Calcula Esto Luego Tengo Que Calcular Esos Índices El Avance IRC Ustedes También Tienen Las Fórmulas Ahí Para Cómo Calcularlo Creo Que Lo Presento Aquí ¿No Cierto? Esas Son Las Fórmulas Para Cómo Calcular Cada Uno De Esos Índices Por Lo Que Me Ha Preguntado Es Que Cómo Calculan El Duración Planificada De Cuatro Pero La Duración Real Es De Cinco Es decir Que La Actividad Es La Realicé O La Ejecute La Termine En Cinco Seguramos Semanas ¿No Cierto? Significa Que A la Cuarta Semana Apenas Se Ha Alcanzado El 80% Por Eso Yo Pongo Acá Un Avance Del 80% Para Actividad Esto No Es Digamos Regla Ustedes Pueden Definir La Forma De Cómo Calcular El Avance Y Aquí Apelo A Su Conocimiento A Cómo Calcular El Avance El Procentaje De Avance De Cada Una De Es Actividades Yo Lo He He De Esta Forma En Este Ejemplo Veamos La Actividad A Perdón La Actividad B Yo Aquí Estoy Diciendo De Que Tiene Un Avance De 100% ¿Por qué? Porque Aquí Yo Planifique Tengo Un Avance De 100% Con Este Avance Yo Calculo El Valor Ganado Que También Es Una Preocupación De Ustedes El Valor Ganado No Es Otra Cosa Más Que El Costo Presupuestado Por El Avance Si El Costo Presupuestado Ustedes Lo Tienen Ahí Como Dato Y El Avance Que Lo Deben Calcular Y Con Eso Ustedes Calculan Todos Los Demás Índices Utilizando Estas Fórmulas Y En Función De Eso Y De La Teoría Ustedes Dirán El Proyecto Está Adelantado Está Retrasado Tiene Problemas De Costos Etc No Se Si Aquí Hay Alguna Pregunta En Esta Parte Que Es La Que Un Poquito Ha Generado Dificultad Pero Si Tienen Ustedes Alguna Pregunta Más Puntual Lo Pueden Hacerlo A Tarde Luego Quiero 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 Explicar La Red Si También Es La Preocupación De Algunos La Explicación De La Red Para El Proyecto Yo Quiero Que Ustedes Hablan Su Texto Su Guía En La Página 57 Ahí Está El Proyecto Que Vamos A Desarrollar Vamos A Explicar Entonces Ahí Ustedes Ven Cómo Se Se Identifica Cada Actividad El Tiempo El ES Significa El Tiempo De Inicio Más Cercano El EF Significa El Tiempo De Terminación Más Cercano El LS El Tiempo De Inicio Más Tardío Y El LF El Tiempo De Terminación Más Tardío Esto Visto Así En Las Actividades Que Tienen Que Tener En Cada Proyecto ¿No Cierto? Una Actividad A Por Ejemplo Tendrá Su Tiempo Una Actividad B Tendrá Su Tiempo De Duración Luego El ES Significa El Tiempo De Inicio Más Cercano El EF Significa El Tiempo De Finalización Más Cercano Estos Valores Están En La Part Superior Y Luego En La Parte Inferior Tenemos El LS Que Es El Tiempo De Finalización Más Tardillo Más Tardillo Y El LF El Tiempo De Finalización Más Tardillo Por Ejemplo Para Actividad A El Tiempo De Inicio Más Cercano Será Cero Porque Estoy Iniciando Y El Tiempo De Finalización Más Tardillo Es De Dos Porque La Actividad A Tiene Una Duración De Dos Días La Actividad C Que Depende De Que A Terminado Tiene Una Duración De Cuatro Días Inicia El Día Dos Es decir Después De Que Ha Terminado A Y Termina El Día Seis No Cierto Cuatro Días Dura Esta Actividad Entonces Dos Más Cuatro Hacen Seis Luego Los Tiempos De Inicio Y Terminación Más Tardillos No Cierto Partimos De La Última Actividad Vean Que El Tiempo De Inicio Más Cercano Es El Mismo Que El Tiempo De Inicio Más Tardillo Al Seguir Es Esto El Tiempo De Duración Que Es Cuatro Y Me Queda Dos Como Tiempo De Inicio Más Tardillo Igual Para La Actividad A Vamos A Vamos A Esto Vamos A Explicar Las Actividades De La Red Que Se Presente En La Página 57 De La Guía Ustedes Tienen Ahí Un Proyecto Con Nueve Actividades Cada Actividad Tiene Sus Antecesoras A Excepción De La A Y La B Y Tiene Su Tiempo De Duración Entonces Con Esto Vamos A Construir La Red Para La Red Per Del Proyecto Y Determinar Cuál Es La Duración Alguien Me Preguntaba También Aquí Que Si La Duración Del Proyecto Es La Suma De Los Tiempos De Cada Actividad Vamos A Ver Que No Y Comenzamos La Actividad A Por Ejemplo Tiene Una Duración De Cinco Días La Actividad B Tiene Una Duración De Seis Días Son Las Actividades Que Inicia Si No Tiene No Hay Actividades Anteriores A Estas Entonces Son Las Dos Actividades Que Inician Luego Tenemos La Actividad C Que Tiene Una Duración De Cuatro Días Miren Ustedes Como Estoy Poniendo Yo La Duración De Cada Actividad Luego Tengo La Actividad D Que Tiene Una Duración De Tres Días Luego La Actividad E Una Duración De Un Día Luego Según El Cuadro De La Página 57 Veo Que Para La Actividad Para Que Se Ejecute La Actividad C Debe Haberse Primero Ejecutado La Actividad A Igualmente Para Que Se Ejecute La Actividad D Debe Haberse Ejecutado La A De Igual Forma La Actividad E Se Ejecutará Después De Que Haya Terminado La Actividad A Entonces Esto Se Hace Simplemente Viendo Las Actividades Precedentes Si Ustedes Se Figan La Actividad A Tiene Como Antecedente La C También Perdón La Actividad C Tiene Como Antecedente La La Actividad D Tiene Como Antecedente La Y La Actividad E Tiene Como Antecedente La A Luego Tenemos La Siguiente Actividad La F Luego La G Luego La H Y Finalmente La I Si Ustedes Ven Cuáles Son Las Secuencias Vamos A Ver Que Para La Actividad F Se Requiere Que Haya Terminado La Actividad E La Actividad G Demanda De Que La Actividad D Se Terminado Y También Que La Actividad F Se Terminado Ustedes Verán Que La G Entonces Tiene Dos Actividades Precedentes La D Y La F Luego Tenemos La Actividad H Que Tiene Como Antecedente La B Y También La Actividad C Finalmente La Actividad I Tiene Dos Antecesoras Que Es La H Y La G Entonces Aquí Ya Tengo Una Red Si Aquí Tengo La Red Para El Proyecto Ahora Calculemos Los Tiempos Los Tiempos De Inicio Y Terminación Más Cercanos Comenzamos Con la A La Actividad A Se Inicia Inicia El Día Cero Y Termina Cinco Días Después Entonces El Tiempo De Finalización Más Cercano Serán Cinco Vamos A Actividad B Inicia El Día Cero Y Termina El Día Seis Pasamos A Actividad C Pregunto ¿Cuándo Se Inicia La Actividad C? ¿En qué Día Se Inicia La Actividad C? Algunos Me dirán Se Inicia El Día Cinco Efectivamente Se Inicia El Día Cinco ¿Por qué? Porque A Terminó El Día Cinco ¿De Acuerdo? Dura Cuatro Días Entonces Terminarán El Día Nueve La Actividad D Igual Forma Inicia El Día Cinco Dura Tres Días Terminará El Día Ocho La Actividad E Dura Un Día Se Inicia El Día Cinco Y Terminará El Día Seis Pasamos A Actividad F ¿No es Cierto? Inicia El Día Seis Porque E Que Es La Precedente Termina El Día Seis Dura Cuatro Días Terminará El Día Diez La Actividad G Inicia ¿Cuándo? A Ver Aquí Mucho Ojo Con Esto ¿Cuándo Iniciaría La Actividad G? Hay Dos Tiempos Posibles El 8 Y El 10 Si Iniciamos El 8 La Actividad F Todavía No Ha Terminado Entonces Tenemos H H T Termine Entonces G Iniciará El Día 10 Y Terminará 14 Días Más Tarde Es decir El Día 24 La La Actividad H Igualmente Tiene Dos Tiempos Posibles De Inicio 6 Y 9 Será El Día 9 No Porque No Podrá Iniciar Antes De Que Termine La Actividad C Iniciará El Día 9 Y Terminará 12 Días Más Tarde Es decir El Día 21 Finalmente La Actividad I Iniciará El Día 24 Y Terminará El Día 26 Hasta Aquí Yo Ya Puedo Decir Que El Proyecto Me Dura 26 Días Si Pero Todavía No Sé Cuál Es La Ruta Crítica No Sé Todavía Cuáles Son Las Actividades Críticas Para Eso Calculo Los Tiempos De Inicio Y Terminación Más Tardío Y Voy Un Proceso Desde Atrás Hacia Adelante Es decir Desde La Última Actividad Hasta La Primera Comiso Por La I Y Digo Que El Tiempo De Finalización Más Tardío Es 26 Si Y El Tiempo De Inicio Más Tardío Será Dos Días Menos Es 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 26 Menos Dos Que Dura La Actividad I Me Da 24 Si Entonces 24 Será El Tiempo De Inicio Más Tardío Voy a La Actividad G O H H H H La H Tengo 24 Menos 12 12 Y Para La G Tengo 24 Menos 14 10 La Siguiente Actividad Que Voy a Tomar Es La F No Cierto El Tiempo De Inicio Más Tardío Será 10 Y El Tiempo De Inicio Más Tardío Será 6 Voy a La Siguiente La E El Tiempo De Terminación Más Tardío Será 6 Y El De Inicio Será 5 Estoy Restando 6 Menos La Duración De Actividad Luego Voy A La Actividad D Igual El Tiempo De Terminación Más Tardío Es 10 Menos 3 Tengo 7 Como Tiempo De Inicio Más Tardío Luego Voy A La Actividad C Viene De Donde Viene El 12 Si Viene Del Tiempo De Inicio Más Tardío De H Entonces Para C Tengo El Tiempo De Inicio Más Tardío 12 Menos 4 8 Voy A La Actividad B El Tiempo De Terminación Más Tardío Es 12 Y El Tiempo De Inicio Más Tardío Serán 6 Y Finalmente Voy A La Actividad A Aquí Tengo Tres Posibles Tiempos Aquí Tengo Que Tomar El Menor El De De Entonces 5 Será El Tiempo De Terminación Más Tardío Para La Actividad A Que El Estado De Subduración Me Da El Tiempo De Inicio Más Tardío Que Es 0 Hecho Esto Yo Ya Tengo Ya Puedo Calcular La Ruta Crítica Y Para Calcular La Ruta Crítica Yo Tengo Que Saber Las Holguras De Cada Actividad Las Holguras De Nuestra Cosa Más Que Restar El Tiempo De Inicio Más Tardío Menos El Tiempo De Inicio Más Cercano Por Ejemplo Para La Actividad A Será 0 Menos 0 Si Me Dará La Holgura De 0 Para La Actividad B Será 6 Menos 0 Me Dará Una Holgura De 6 O También Puedo Decir 12 Menos 6 Me Da El Mino Valor De La Holgura Para La Actividad E Tengo Una Holgura De 5 Porque 5 Menos 5 O 6 Menos 6 La La Actividad F De Igual Manera Una Holgura De 0 Resultado De 6 Menos 6 O De 10 Menos 6 No La Actividad C Por Ejemplo Tengo Una Holgura De 3 8 Menos 5 O 12 Menos 9 Y Así Calculo Todas Las Holguras De Las Nueve Actividades Las Actividades Que Tienen Holgura 0 Son Las Actividades Que Forman La Ruta Atlítica Ahí Cuáles Son Las Actividades Que Tienen Holgura 0 Tenemos Básicamente 4 5 Actividades La Actividad A Ustedes Ven Que Es Tiene Holgura De 0 La Actividad E También La Actividad F La G Y La I Entonces Esa Será Mi Ruta Crítica Si La Resalto Con Un Trazo Madurezo O De Otro Color Y Digo Que Esa Esa Ruta Crítica Hecho Esto Entonces Yo Estoy Respondiendo La Pregunta ¿No Cierto? ¿Cuál Es El Tiempo De Duración Del Proyecto? En Este Caso 26 Días ¿Cuáles Son Las Actividades De La Ruta Crítica? En Y la I ¿Si? Yo puedo Preguntar Por ejemplo ¿Qué pasa Si la Actividad H Se Retraza Un Día? La Respuesta Serán Que No Pasa Nada Porque La Actividad H Tiene Una Holgura De 3 De Acuerdo También Puedo Preguntar Por ejemplo ¿Qué pasa Si la Actividad B Se Retrasa 5 Días Igualmente Yo puedo Decir Que No Pasa Nada Porque Tiene Una Holgura De 6 Días Es Si puede Retrasarse Hasta 6 Días Si Es Que El Retraso Es Mayor Entonces Sin Efecta Si Supongamos Que La Actividad B En vez De Ejecutarse En 6 Días Ejecutó En 10 Entonces Eso Si Me va A Cambiar Toda La Ruta Crítica Del Proyecto Tiene Que Volver A Recalcular Todos Los Nuevos Tiempos De Cada Actividad Y A La Final Voy A Tener Otra Ruta Crítica Y Otro Tiempo De Duración Del Proyecto Por Indicar Solamente Que Ya Les Para Lo Que Será Ya Vuestro Proyecto De Tesis De Grado Ya Estará En EBA Les Les Comunicaremos Las Fechas A Desarrollarse Esta Tutoría Presencial Tanto En Quito Cuenca Guayaquil Y Quito Entonces Sin más Me despido Muchas gracias Por su Atención Y Será Hasta Una Próxima